Nos devolvemos hacia el estadio monumental Arengazo de Colo-Colo, la salida de los jugadores luego del entrenamiento este día viernes. El contacto entonces con los hinchas que colmaron el recinto de Macul. Con banderas, también con bengalas, como ahí se escuchan. Parte del ambiente, Benja o no, si estás, para que nos puedas describir cómo se está desarrollando este Arengazo en vivo y en directo.